¿Ya estamos al aire? ¡Ya! Bueno, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. Bienvenidos de nuevo a este segundo episodio del podcast Gordos. Mi nombre es Adín González y voy a dejar que el otro gordo se presente. ¿Qué onda, muchachos? Qué bueno que ya estamos en nuestro segundo podcast y sean todos bienvenidos. Gracias, Adín. Desde la República de... ¿Dónde estás? Desde la República de Quiché. ¿Qué onda? Un saludo a todos. Mi nombre es Braulio y qué bueno que ya estamos aquí para reírnos. Braulio es capital. Braulio es de la capital, muchachos. Aquel está lleno de varas. Aquel es chish, pisto, muchachos. O sea, ahí es otro nivel, papá. O sea, el Braulio, muchachos, aquel va y se echa los capecitos solo en Saúl Pistro, muchachos. O sea, el Braulio es otro nivel. Mírenlo. Muchachos, los que están escuchando, están para presumir ahí sus dólares que tiene. Bueno, muchachos, no es que tenga plata. Solo que aquí solo hay de esos lugares. Bueno, vos sacás el pisto para humillarnos, para hacernos sentir mal, mano. De verdad, vos sacás el pisto para eso. Pero, ¿para humillarte? No. Para hacerte sentir mal, tampoco. Solo para bien. Para tomarme una fotito y que la gente mire y ese rollo. Por eso no crees que te invite, ¿verdad? Ay, desgraciado. Solo mate esos manos. O sea, con tu selfie ahí. Ay, bienvenida y nos tomamos un café. El único requisito es que nos podemos tomar una foto en el lugar donde te vaya a invitar al café. Ay, desgraciado. ¿Y qué vas a poner? Invité a Dean González, este pobrecito. No, no. Aquí disfrutando con mi buen amigo las bendiciones de Dios. Uy, chicos, que cristiano me saliste vos. Creo que hay que publicar las bendiciones que Dios te da. Y ahí como una carita. Ya, ya vas. Ale, y tu comida. Estoy comiendo hoy, aquí en no sé dónde, en la estancia. Gracias Dios por tu bendición. Vos vas a parecer puro político. O sea, los políticos cuando están en campaña se toman foto de todo. Comen con la gente. Cuando están ayudando a la gente de todo, mano. O sea, estos cuates cuando están en campaña política lo hacen. ¿En serio? Bueno, creo que sí, pero no, no es ese rollo de tomar fotos y publicarlas. Yo porque vos sos mi amigo. ¿Cuántas fotos tenemos juntos? Ah, costó conseguir fotos. En realidad, no, no, no sé, un par. Hay, hay un par, hay bastantes, pero, pero, o sea. Un día las dos. Simón, un día cuando. Ajá. Pero es interesante, o sea, ese, ese, ese rollo, o lo que, lo que acabas de decir. Políticos en campaña. Ahora, mi pregunta es, ¿habrán cristianos en campaña? Así como vos. Sí, yo siempre he visto en tu página ahí una, una, una fotita y todo, fisiquín. Aquí hay. Ay, fisiquín, dice, estoy más gordo que saber qué vos. No, o sea, yo subo fotos, pero, pero, o sea, yo subo de paisajes. O sea, vos no me vas a ver subir fotos a, bueno, a Aymara que lo hace. Aquí ayudando a la gente, o aquí entregando, no sé qué. O sea, en el pasado tal vez lo hice, lo hice, no lo voy a negar, ¿eh? No lo voy a negar, es uno de mis, es una de las situaciones que, que ya no hago, no lo voy a negar, vaos. En el pasado lo hice, pero ya no lo, ya no lo he hecho, ya no lo hago. Hay razones para no hacerlo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué es lo chilero? ¿Sabes qué es lo chilero? Y es como ese rollo, o sea, en algún momento lo hicimos, yo en algún momento estaba compartiendo y de repente miraba que la cámara andaba por ahí y me ponía ahí para la foto. Era como llamar, bueno, el interés de salir en una foto y que la gente viera lo que estás haciendo. Pero lo chilero es esto, o sea, de aprender que muchas veces está errada nuestra intención de dar. Mira, una pregunta ahí de seminario, vos que sos de mi pista y no voy a decir de qué está. Tengo mi corbata y todo. No voy a decir de qué seminario para no dar publicidad. No queremos dar publicidad, nadie nos apoya, pero este rollo, hay tres preguntas. A ver. ¿Para, por qué y cómo? ¿Para, por qué y cómo? A ver, ¿qué onda? No entiendo. ¿Para qué damos? Ah, ¿para qué damos? Para qué, no, vos. ¿Para qué ayudas o para qué das? ¿Por qué das y cómo das? Bueno, creo que esa respuesta es interesante. Bueno, a mano, qué buenas preguntas, la verdad. O sea, ¿para qué damos? Mano, o sea, te soy sincero. Yo antes daba, mano, o sea, porque me nací a dar, pero tristemente con intenciones equivocadas. O sea, con ciertas situaciones equivocadas. Yo no sé si vos en algún tiempo diste de esa manera, pero creo que es muchas veces como para que la gente a veces vea las buenas acciones que hago, o a veces lo bueno que soy, ¿me entiendes? Entonces, pero en este tiempo he entendido a vos que en realidad uno da, ¿no? Por esas razones, ¿me entiendes? Bueno, una pausita ahí en el paro. A ver. Pues dispara y lo dabas con una intención errada. O sea, lo dabas a otras personas. Vos, pero hablando de este rollo, muchas veces también, o sea, cuando te metes la mano a la bolsa y decís, bueno, voy a dar mi ofrenda o voy a dar mi diezmo, muchas veces malinterpretas el hecho de que si doy un dólar, entonces... Un quetzal, yo manejo quetzales, no manejo dólares. Disculpe, joven. Si doy diez quetzales... Yo como frijolitos. Yo como frijoles blancos. El rollo es que muchas veces cuando decimos para, o para qué damos, o cómo damos... Por ejemplo, en el diezmo, muchos creen que dando es como recibís, y esto dice la Biblia, pero vos muchas veces condicionás, decís, voy a dar cien y Dios me va a dar mil. Desde ahí tu intención está mala. Errada, claro, errada. Esa era la primera. Ajá. ¿Para qué das? Y vos decís... Ok. Ahora, ¿cómo das? ¿O cómo has dado? ¿O cómo pensás dar? Creo que el cómo tiene que ver con la actitud, ¿no? O sea, la actitud que das. Y mira, o sea, en ese sentido, pienso que la mayor parte de personas damos porque nace nuestro corazón. Ahora, ahí tenemos que entrar a un punto bien importante acerca de la generosidad, ¿va vos? ¿Por qué? Porque mira, o sea, hay varias maneras. Mucha gente da porque dando se siente bien. Esa es una manera incorrecta de dar. O sea, otras personas... ¿Así como cuando vos me invitas? No, como cuando vos me invitas y me decís, pobrecito, muerto de hambre, desgraciado, le voy a comprar un su cafecito. ¿Va vos? Y voy a publicar en redes sociales. Sí, mano, o sea... O sea, es para hacer sentir bien, ¿va vos? Por eso ya no te visito. No, yo aquí te doy, aquí, de todo corazón, ya sabes que aquí, como cuando quieras, como querrás. Cafecito de la hojita. Ah, sí, papá, me extraña. Vos voy a tener que ir. Ah, sí, me extraña. Pero mira, pues, yo ya me diste hambre, pero mira, el rollo tiene que ver con... El rollo tiene que ver con el hecho de que mucha gente da con intenciones equivocadas, con orgullo a vos. O sea, es como, miren, yo puedo dar esto, yo puedo hacer esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, hemos hecho esto, he hecho lo otro. Pero no glorifica a Dios, sino está glorificándose a Él mismo, ¿me entiendes? Y son razones equivocadas. Ajá, porque se trata, entonces estás demostrando lo que vos estás haciendo, no lo que Dios está haciendo. Otra de las razones equivocadas tiene que ver con el hecho de sentirte superior al otro, ¿me entiendes? Así como vos, cuando me invitas a café, después me decís, vos nadie te invita a Dios, vos no podrías pagar esto. Hoy me vas a dar duro, como yo le di en el primer podcast a los perros. Bueno, soy perro, pero el rato es que... No, y tenés razón de que muchas veces lo damos con esa intención de hacernos superior a alguien más y decir, bueno, yo puedo, yo tengo más. Y entonces la Biblia te dice, hermano, la Biblia te dice que nadie se crea mayor que el otro o superior a otro, sino que cada quien, vamos, esté y mira a los demás como superiores a Él. O sea, en pocas palabras, mírate de la misma manera con las demás personas, vamos. Y creo que es algo que se nos ha olvidado. O sea, estos días estaba leyendo, Aguas, en el periódico que hay muchas iglesias, muchas instituciones, ONGs, personas cristianas, no cristianas que están dando de forma anónima al corredor seco, Aguas, que están pasando por una situación bien complicada. Y ahí, ¿te das cuenta? Y el cuate que escribió el artículo decía que ahorita los políticos, pues, en él, o sea, no están mostrando su, digámosle así, su benevolencia a la comunidad, si querés llamarlo así. Y es que ese rollo, bueno, de algún modo te molesta también ver a mucha gente con aspiraciones políticas y erradas, utilizando la necesidad de las personas. Es decir, bueno, me voy a hacer de votos, voy a hacer una publicidad donde estoy con la gente, le llevo algo, le prometo algo, y al final se olvidan de todo. O sea, es como utilizar esa necesidad para algo. Ahora, ahora, metámonos un poquito ahí, yo sé que te gustan los clavos y el rollo ese. A vos te gusta que te... como que ya no te da miedo de qué van a hablar de vos, vamos, como que ya perdiste el miedo. Bueno, miedo sí tengo un poquito la vergüenza, tal vez. Pero dale, dale, pues, dale. El rollo es que, por ejemplo, estos políticos, al final, bueno, o sea, políticos corruptos, y no sé si sinceros, o sea, porque sabes que son mentirosos. Bueno, todos, pero sí una gran mayoría. Ah, sí, sí. No vas a generalizar, no vas a generalizar, bueno. Al final de todo, usted sabe que estos políticos van a usar la necesidad para sus fines. Correcto. Ahora, pero yo te digo, y con esto, para que se ponga ahí bien chilero el asunto. A ver, a ver. O sea, ¿será que habrán iglesias? O sea, muchas iglesias con ese fin, como de mostrarse quiénes son, de decir, bueno, nosotros estamos haciendo, estamos dando. O sea, yo sé que la intención al final de la iglesia, la iglesia, esa iglesia de Cristo, pues no debería ser esa. Pero la iglesia misma está llena de personas imperfectas, personas que herran. ¿Te gusta echarle fuego a vos? Me gusta ver arder. Lo único que quiero es ver en el mundo arder. No, pero, o sea, es que muchas veces está la duda. O sea, yo digo, veo de repente en una página un ministerio, una iglesia, y no es para criticar, pero es poner el ejemplo, y de repente ves al líder, al pastor, al grupo de misioneros que se toman una foto dándole la bolsa. O sea, yo digo, tal vez es necesario hacer un reporte, evidenciar que la ayuda está llegando, pero no sé si hay una diferencia entre evidenciar que la ayuda está llegando o evidenciar quiénes están llevando la ayuda. Bueno, 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 creo que ahí tiene que ver protagonismo, creo que eso tiene que ver mucho con las intenciones con las que vamos a ir a protagonismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo protagonismo? Porque, mira, hay, y mira, a mí no me vienen con pajas acá. En las redes sociales he visto eso. He visto a varios líderes, a varios, no solo hablo de líderes, cuando me refiero a líderes, no solo a evangélicos. Me refiero a todo, a un montón, ¿entendés? Hay que legalizar para que después no nos vayan a... Ajá, sí, o sea, a toda la mara o a eso, o sea, ahí hay, pero líderes en el sentido de que la mara está aportando, y ellos están dando ahí, dando la onda, y púchica, tómenme la foto, quiero que salga que estoy entregándole el maíz en la mano a la señora, es la primera foto. La segunda foto, ella recibiendo... Así como Madryn, observando las maravillas de Dios en el mirador de Chichi, pero sos vos el que salís, o sea, pues, deja que... Ahora, no está mal que salgas en... Ahora, no está mal que salgas en una foto, ¿me entiendes? No está mal que salgas en una foto. No está mal que salgas en una foto, y no para defenderme, para entender, no está mal, pero las intenciones muchas veces se pueden percibir a través de las fotografías, porque las fotografías hablan. Mano, o sea, hay gente que con cinco libras de maíz se toman como 20 fotos, man. O sea, yo entiendo que hay que hacer un reporte, yo entiendo que muchas veces la onda es como decirle a la gente, miren, se puede, ayudemos, apoyemos, echémosle ganas. Y yo digo, órale, pero también he visto esas fotos... Pero no puedes hacer un video, un video cortito, la foto de toda la comunidad, llegando a la comunidad, y reportarlo a la iglesia, o sea, al grupo que te está dando la ayuda. Mira, yo pienso que sí se puede, pero también hay otras organizaciones que nos inspiran. Por ejemplo, no te voy a nombrar, pero muchas organizaciones, te soy sincero, que yo vi las fotografías y yo dije, órale, estas organizaciones, esos chavos, hay un grupo de chavos en Chimalabos, que van y llevan víveres, y dan educación, y esto un rollo, y toman fotos. Pero yo no veo ningún protagonista ahí, ¿me entiendes? O sea, ahí salen los patojos y están repartiendo, y no están como, ¿me entiendes? No están como tomando o enfocando el protagonismo a una sola persona. O sea, el rollo es decir, hey, estamos haciendo esto, estamos chambeando, tú también puedes hacerlo, dale, vos también puedes hacerlo. Esa es la onda, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que se suban fotos a redes sociales, no está mal. La onda es la intención, y lo que estás comunicando con esta foto, ¿me entiendes? Yo soy personalmente de eso. Lo otro es que cuando subas las fotos a vos, tienes que pensar también en esas razones, el por qué lo estás haciendo, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí... ¿Qué pasa, qué y cómo? Ajá, o sea, por ejemplo acá, hemos subido un par de fotos, no todas ni un montón, pero hemos subido un par de fotos, ahí en la página de la iglesia, donde estamos ayudando a las personas. O sea, no salimos nosotros allí, no, o sea, sale el grupo, salen las personas, pero no lo hacemos como por protagonismo, sino es como... Eso es en nombre de toda la iglesia, toda la gente incluso que no es cristiana, que viene y ayuda. Y órale, para que vean también que se está entregando ese rollo, ¿me entiendes? Sí, sí, y entiendo, entiendo perfectamente ese rollo, y creo que es ahí a donde vamos. O sea, al final creo que el rollo de dar, el rollo o el motivo mismo de la iglesia es glorificar a Dios. O sea, no llevarte el protagonismo. Y me llega esa palabra, o sea, me gusta eso de protagonismo, porque muchas veces nosotros nos creemos protagonistas de algo que no es nuestro, de algo que no estamos nosotros haciendo, sino se nos permite servir. Bueno, ya estás hablando de una institución. Ahora, cuando ya hablamos de algo personal, yo creo que en ese sentido, pienso personalmente, te lo digo, que si puedes evitar subir a redes sociales, cuando es algo personal, evita subirlo, ¿me entiendes? Yo entiendo cuando es una organización, pero cuando es algo personal, yo te diría, órale, evita eso, o sea, dalo y ya, órale, ¿me entiendes? Sí, creo que ese es el rollo al final. Así que mucha, para todos los que nos están escuchando, o sea, si han dado, evalúen la intención que está detrás de dar. Hay que evaluar la intención. O sea, ya sabes, bueno, Adin, cuando le manda rosas a su media naranja, o una cartita, pues la intención es... Bueno, yo soy una naranja entera, carnal. No, no, media naranja. La intención es evidente, o sea, la intención es de agradar, pero mucha en el rollo de la iglesia, en el rollo como personas, como hijos de Dios, o sea, el dar, el que nosotros demos, es glorificar a Dios, es glorificar a Dios, o sea, que esa intención, pues, no se poralice, muchas veces, con lo que está en nosotros. Muchas veces, nosotros, como dijo Adin, queremos ser los protagonistas de este rollo, y queremos salir en todas las fotos, queremos poner las mejores fotos. Ahora, sí, ahora, esto es egoísta, o sea, ahí entramos a otro tema, el egoísmo. O sea, el egoísmo no solo es no dar, o sea, porque también hay mucha gente que tiene y no da, es egoísta, ¿me entiendes? En ese sentido. Pero, pero en el rollo ese de que tiene y no da, es egoísmo. Ahora, el rollo, cuando vos no tenés para dar, pero específicamente dinero, sí puedes dar otras cosas. Claro, puedes dar, y sí, sí se puede, o sea, vos encontrás principios vos, en la Biblia, o sea, Jesús nunca te dice que lo que tienes que dar es esto, dinero. La Biblia te enseña algo bien importante, y Jesús o dijo, hey, dijo, me vieron en la cárcel y no me visitaron, me vieron con sed y no me dieron de beber, me vieron desnudo y no me vistieron, dijo Jesús. O sea, ¿qué onda mucha? Les dice Jesús, y la madre viene y les dice, ¿qué onda Jesús? Nunca te vimos en el bote, nunca te vimos con sed, nunca te vimos ahí con hambre, y Jesús les dice, si ustedes le hacen eso a cualquiera, es como que si me lo estuvieran haciendo a mí. Y mano, o sea, ese es un principio, no necesariamente pisto, no necesariamente varo, es, muchas veces es agua. Ah, sí, ahora, 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 como ya te perdí, quiero regresarte al punto, ves cómo, ves cómo te llevo y ni cuenta te das, pero ahora regresamos al punto, ¿cómo es que esto se, se convierte en egoísmo? O sea, ¿cómo es egoísmo si estás dando? Ah, fácil, o sea, sí, o sea, mira pues, es como vos, cuando me decís, mira, te invito a tomar un café, pero, 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 o sea, ¿por qué me estás invitando a tomar el café? Muchas veces es... Pita a 502, te dije. Va, mira, y ya va, entonces, mira, me invitas, va vos, y toda la onda, pero, ¿cuáles son tus motivaciones detrás de eso? Muchas veces puede ser orgullo, ¿por qué? Por presumir de algo que vos tenés y que yo probablemente no tenga, por esa capacidad que tenés, a lo mejor económica y a lo mejor yo no la tenga, y entonces, a veces menospreciamos a las personas y eso se convierte en orgullo, porque decimos, ay, pobrecito, cuando viene la lástima a vos, porque mucha marada, pobrecito, creo que no es una razón correcta para darle a la persona. Ahora, decime si he sido egoísta en el punto, o sea, la verdad nunca, nunca he estado la intención de decir, mira, vos tengo más dinero que vos, ese rollo no, o sea, siempre nace de mí compartir, quizás, mi error es como, y lo pienso, y lo voy a confesar, es decir, bueno, me voy a llevar a Dean, porque es mi cuatito, voy a llevar a un lugar, solo para que se dé ahí un taco de ojo, de estos lugares bien chileros, a los que yo a veces voy, pero no siempre voy, voy cuando vos venís, pero, le digo, ¿para qué se fijé? Pues para que vea qué lugares hay aquí, y tal vez sí sea un egoísmo, y ahorita, con lo que vos decís, sí está esa intención, más que el de compartir, porque pudiéramos compartir un atol ahí en la sexta, y estar tan tranquilos, ¿verdad? sí. Correcto. Sí, tenés razón, pues a la próxima ya no te voy a invitar. Rayos, no te hubiera hecho eso. Muchas veces le quieren invitar, buena onda. No, pero, bueno, muchas veces nos quieren invitar. Como pizza de 3x10, está en clavo. No, es como peros, media vez de coma. No, es ese rollo de que muchas veces nuestra intención también poraliza, y me llama mucho la atención eso del egoísmo, de querer dar, de querer presumir, de querer hacer sentir menos al otro, y esto es muy personal, pero generalizando otra vez, o sea, las iglesias, creo que también caen en ese error como de competencia. Sí, o sea, es como para mostrarle a la otra que nosotros podemos más, y no se trata de quién puede más, sino se trata, el rollo aquí se trata de ayudar y de mostrar en realidad el evangelio a través de eso. Que ese es otro punto, vamos, que tal vez lo toquemos al rato, que tiene que ver con eso de los extremos, ¿no? Mucha amara se va muy como que espiritual y otra como mucho a la ayuda social, cuando debe de haber un equilibrio. Sí, inclinan, inclinan la balanza o el péndulo, está más por un lado, sí, y ese rollo de, bueno, aquí creo que nos vamos a detener unos minutos porque al final vos decís que muchas veces hay una división, una dicotomía entre lo espiritual o lo que la iglesia... Yo no lo digo, ¿entendés? la gente. Bueno, ahora te quitas el cuentazo, pues, pero... No, no, no. Ah, pero, por ejemplo, esa dicotomía entre la iglesia solo lo espiritual, el pecado, el infierno, el cielo, y la ayuda social, ver que la persona esté bien, no, eso no. O sea, hay una gran división espiritual y material, pero cuando Jesús presenta el evangelio, o sea, Jesús también busca este bienestar y te digo, no es ese asunto de que Dios está interesado en darte lo que vos querés y cumplir tus sueños y que vos arrebates todas las riquezas del cielo y que te querés. Recibo, amén, gloria a Dios. No, ese rollo, no, pero, pero tampoco, o sea, tampoco un evangelio, un evangelio que, que te dice vamos a orar por vos, como dice Santiago, o sea, que dice, viejo, no has comido durante todo el día, entonces, bueno, voy a orar para que Dios te provea si no va mañana y cuando te estás comiendo frente a él un pan y, ahora, este rollo de que muchas veces oramos, este rollo de que muchas veces oramos y si no, no tengo, muchas veces sí tenemos, pero no queremos dar, no queremos compartir, yo digo, ahora, habrá egoísmo en este asunto, sí, hay egoísmo, vamos, o una religiosidad, porque, o sea, quiero que la gente, porque quiero que la gente me mire orar, porque quiero que la gente me mire que estoy en iglesia, porque quiero que la gente me mire que participo, pero cuando me toca el punto de poder dar, de poder compartir, ojo, porque esto es mío, y eso me lleva a ver la historia de este, del joven rico, religioso, el tipo de, bueno, aunque, lo triste, bueno, tengo que decir, disculpa, pero, creo que todos somos religiosos, el punto es que muchas veces solo se queda en religiosidad, y se tiene que ir más allá de la religiosidad, o sea, es que, es que esa religiosidad, al final te convierte en un fósil, o sea, en algo que se queda ahí, sos religioso, oras, estás, y lo haces como una rutina, no hay nada práctico, nada nuevo, nada que da fruto, si para, si es algo tan estático, ese es el punto al que yo me refiero de la religiosidad, pero el punto es llevar eso a la práctica, o sea, el punto es evidenciar, y si, como el joven rico, si, el joven rico, dijeron, bueno, le dice a Jesús que lo quiere seguir, y que tiene que hacer para seguirlo, y Jesús le dice, cumple todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y todo el rollo, y amarás a tu prójimo, y el joven salta y le dice, yo he cumplido todo esto desde mi niñez, o sea, imagínate, te preguntan a vos, a Adín, mira, tenés que, viejo, yo soy hijo de pastor, nací en la banca de la iglesia, ¿qué te pasa? Ahí me cuajaba, ahí me cuajaba, wey, abajo de las bancas, me comían los chicles, ese rollo, ese rollo, ahora, pero cuando te llevan al punto, y el joven rico le dice, bueno, vende todo y dáselo a los pobres, o sea, ¿de qué te tenés que desprender hoy y compartirlo? y no precisamente tiene que ser dinero, quizás tu tiempo, quizás compartir tu conocimiento, o sea, ese rollo que tiene que ir acompañado de la práctica, o sea, lo que estás aprendiendo en la iglesia, donde te congregás, en el grupo, ahora por Zoom, o sea, ese mismo rollo tiene que evidenciar eso, en práctica, o sea, amar, pero, no sé, complicado el asunto, porque también compartir, dar, tiene que ver mucho con la intención, te puedes convertir en un egoísta. Correcto, y por eso el joven rico se fue triste, ¿por qué? Porque tenía que dar, es decir, mira, aquí tiene que ver todo este rollo, porque muchas veces nos interesan las cosas antes que las personas, tristemente, mira, algo que me he fijado, perdónenme, no voy a generalizar, pero la mayor parte de iglesias, y la iglesia somos nosotros, las personas, pero me refiero a esto, como todos nosotros, muchas veces nos enfocamos más a la estructura, ¿me entiendes? El edificio, y ahora que se hace en línea las cosas, la transmisión, las luces, que no está mal, el problema es cuando nos enfocamos únicamente en eso y nos olvidamos de la gente, y si Jesús viene y nos dice, hey, vende las cámaras, vende las luces y ve y dale de comer a la gente, a la gente necesitada, o sea, caemos de espalda, ajá, o sea, ¿cómo? Si estoy usando esto para predicar el evangelio, ¿me entiendes? Pero es que esa es la intención al final, o sea, ¿para qué me compro el mejor equipo? ¿Para qué tengo las mejores luces? Pero siendo sinceros, a veces disfrazamos eso de predicar el evangelio. Ese es el punto, la intención, porque la iglesia aquí de la par tiene mejores luces, bueno, invertamos en porque nosotros tenemos, y ese rollo, o sea, antes de la pandemia, antes de todo esto de los cultos en línea, o sea, te das cuenta también con las iglesias, una iglesia que está, no mala, pero que tiene su estructura, claro, y te metes y decís, bueno, quiero mejorar esta iglesia y la voy a hacer de 500 personas, sí, pero en la comunidad solo hay 300 personas y no todas van, y puedes invertir ese dinero. ¿Cuándo alrededor tenés gente que está viviendo en condiciones no aptas? Y no es que, y no es que no esté mal, y alguien me vendrá y me dirá y me sacará el pasaje de que cuando la mujer derrama el perfume a los pies de Jesús y le dice, bueno, a ellos los tendré siempre, a mí no, no es el punto ese de ponernos a debatir de que Dios no se merece todo, Dios se merece lo mejor. En realidad se merece todo eso. Claro, se merece lo mejor. Ahora, ahora, la onda es que ahí muchas veces confundimos que él se merece lo mejor y a veces enfocamos eso a infraestructura y no a relaciones. Ese es el punto. O sea, yo digo, se merece lo mejor en todo lo que yo pueda, luces, transmisiones, el ministerio de alabanza que tengan mejor y quitar todo ese rollo y está bien. Pero muchas veces y tristemente la relación misma del ser humano hacia Dios dentro de esa iglesia es una relación mediocre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso que ahí tiene que ver, o sea, todo ese rollo, de que tenemos que equilibrar eso, ¿me entiendes? O sea, no está mal que compre ese equipo, pero también ayuda a la gente, no olvides a la gente que está a tu alrededor. O sea, como iglesia tenemos ese chance de poder mostrar el amor de Dios a través de eso. No estoy diciendo que a través de eso vamos a solucionarle la vida a la gente, pero a través de eso podemos ayudar a la gente. Claro. Tener como esa situación. Y ya criticamos a las iglesias, ahora démosles también un crédito. O sea, yo conozco a muchas iglesias que invierten en infraestructura, pero que esa infraestructura sirve para ayudar a la comunidad. Correcto. Y abren sus instalaciones para ayudar, para prestarlas, para dar servicios. Y qué chilero, porque eso debería ser la iglesia. Y es algo que no tenemos que olvidar. O sea, la gente. A veces nos olvidamos que nosotros somos llamados a servir a la gente. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y a veces eso se nos olvida. En este rollo de iglesia. Claro. O sea, la iglesia está llamada a servir a la gente, a su comunidad. Así que, muchachos, esperamos ahí sus comentarios y nos van a escuchar. Póngale un comentario que han hecho en esta pandemia, han ayudado, ¿cuál creen que ha sido la intención de cada uno de ustedes? Queremos escuchar, queremos interactuar con ustedes. Por cierto, si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, esto está en YouTube también, como un video, si lo quieres ver. Allí nos pueden ver y nos pueden escribir, nos pueden contactar, nos pueden hacer llegar sus dudas, nos pueden proponer, pueden estar en contra de lo que estamos diciendo y no hay ningún problema. Si es para opinar, es para aprender, pero esta, o sea, para mí, yo digo, una intención vale mucho. de cómo nosotros vamos a ayudar y para qué vamos a ayudar. Y no es tanto la cantidad, sino también, o sea, volvemos, es el corazón con que lo haces. Vuelvo al ejemplo de la viuda, aquella viuda que da una sola moneda pero lo hace con todo corazón. No se trata de la cantidad, se trata con la actitud con que lo haces. Porque, probablemente sea para ser arrogante, pero puedes dar algo de forma humilde. Y algo que vos decías y quiero enfatizar en eso que el dar y para todos los que están ahí escuchándonos, mucha no significa únicamente dinero, puede ser tu tiempo, puede ser otro recurso, puede ser tu tu profesión que pongas al servicio a las personas, no sé, cualquier cosa que puedas dar pero dalo de corazón, dalo de la mejor manera, con una buena intención siempre de glorificar a Dios. Y creo que... ¿Nos querés depositar para las aguas? No te decimos nada. Sí, porque igual estás invitando a un par de siervos. A los siervos de Dios, a estos hombres de Jesús que predican el Evangelio para expandir el reino de los siervos. Amén. van a aparecer los números de... no, no. Este, ahí, ahí, esa es tu intención perversa, un espíritu de ese bélico. ay, perdón, perdón, joven. El rollo, el rollo, es que es interesante y creo que aprendemos de este rollo, o sea, la intención de dar. Todo está en la intención, o sea, ¿cuál es nuestra intención al dar? ¿Cuál es nuestra intención al ayudar? Y, mano, si tu iglesia no está dando, si el grupo donde están no está dando, pero si vos tenés la oportunidad de dar... Dale, mano, dale. Yo tengo este dólar acá, bueno, este... Falso, pero, pero, pero ahí lo tiene. Y lo voy a dar. Adi, me va a llegar esto. No sé cuánto más, pero te va a llegar. Ajá, claro, con gusto. Ahora que estás sembrando aquí en el reino de los cielos, Dios te va a bendecir al 101%, lo declaramos en el nombre del Señor, al abrirá las puertas y las ventanas de los cielos. Esa, una mala percepción. Dios no te va a bendecir porque tú estés dando para recibir. Dios va a ver tu intención y tu buena voluntad para dar. Así que, y cuando damos, también, si damos y lo mal administran, no critiquen. Lo están dando para glorificar a Dios y que nos administre mal, se las va a ver con el jefe. Así que, alguien, mira, algo que yo quisiera que me dijeras rápidamente y yo sé que te la vas a sacar ahí de la manga porque sos un crack, me dijiste que habías visto un documental en inglés y que había ya bala, yo no te dije eso. No, todo ese rollo. Pero, alguien, yo dándote ahí el crédito. Pero yo ni inglés te habla con sus títulos vi la película, pero eso fue hace mucho tiempo, no recuerdo hace cuántos años. Pero rápidamente, o sea, rápidamente, así resumidamente, hablábamos antes de este rollo y un día que nos sentamos a tomar café, de ese buen café que yo te invito siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el café de Guatemala. Pero de ese, háblanos algo acerca de cómo también el ayudar tiene ciertos riesgos. Correcto, afecta. Y, ahora, puedes hablarnos rápidamente de este rollo ya para ir cerrando con este... Correcto, perfecto. Mira, fíjate que yo antes creía que ayudar a la gente era algo bueno. E incluso yo cuando crecí en un ambiente en el cual pues no crecí con todo lo que normalmente esperabas con la Playstation, con televisión de cable, yo no crecí así, sinceramente. Pero tenías un Nintendo 64 o el Super Nintendo por lo menos. Tenía mi maquinita, güey, de Tetris. Pero, mira pues, el punto es que... Pero mira, la maquinita esa de Tetris era el boom de... Estaba 10 pesos, güey. Estaba 10 pesos. ¿De unos qué? Hace 25 años. Pero mira pues, yo crecí en un ambiente así, ¿me entendés? Pero comencé a ver ciertos rasgos cuando fui creciendo, ¿me entendés? O sea, veía que mucha gente que ayudaba con buena intención a otras personas necesitadas, lo hacía en buena manera, pero afectaba a la persona que estaba siendo ayudada. ¿Con qué cosas? Primero, con su creatividad para poder producir, para poder emprender, porque muchas veces lo que se crea es una codependencia. La persona viene y dice, ah, esta persona me va a dar o esta institución, solo me voy a inscribir en esta ONG y voy a recibir. Y a veces lo que hacemos allí es convertir a la gente en conformista. Y ojo con eso. Y está esperando y esperando. Ajá. Y entonces se queda sentada. Ajá. Deja de hacer, deja de producir y empieza a hacer una onda como muy de esperar. Y a veces dice, es que, y muchas veces se encierran en el rollo de, es que soy pobre y el gobierno me tiene que ayudar o la iglesia me tiene que ayudar o X me tiene que ayudar. Pero sin embargo, muchas veces no hace algo para salir del lugar de donde está. Creo, creo, y te voy a interrumpir en esto, creo que muchas veces la pobreza no es tanto de los recursos que podamos o no podamos tener, sino la pobreza tiene que ver muchas veces con nuestra falta de poder ser creativos o poder emprender. Y Dios nos ha dado esa capacidad, pero a veces lo que sucede es la pereza, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a hacerlo si sé que me van a beneficiar, si sé que me van a traer, si sé que yendo y pido me lo van a dar. Y a veces eso afecta, ¿me entiendes? Eso afecta. Creo que tu internet y tenemos que ser ok, aquí todo está bien, te escucho perfectamente. ¿Me copias? Sí, sí, te escucho perfectamente. Hablando a tierra. Sí, te escucho perfectamente. Fíjate que como que empezaste como a estar en otro mundo. Pero voy a repetir la última parte, o sea, esa parte donde dices que muchas veces la gente deja de producir. Fíjate que... Ajá, correcto. Antes de que vayas, conozco una comunidad donde la gente tiene terrenos, no terrenos en abundancia, pero tiene terrenos y prefiere dar esos terrenos en arrendamiento y trabajar para otras personas en vez de cultivar. Ese rollo, te digo, también tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Probablemente sí, probablemente no, porque también tienes que ver ahí, o sea, cuánto invertís y cuánto le ganás, cuánto tiempo le dedicás, es todo un rollo, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de estar esperando a que me den. Al menos esta gente sale y busca un trabajo, pero hay gente que no sale ni a buscar un trabajo, es decir, se queda esperando a que le lleguen a dar la comida. Y si no llega, se enoja. Ajá, y si no llega, entonces viene, sí, que soy pobre, que necesito, y, 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 seamos sinceros. La Biblia nos da algunos principios para, por ejemplo, para trabajar y con ese rollo habla, por ejemplo, Pablo, lo dice a Timoteo, ocúpate de las viudas mayores de 60 años, o sea, las personas vulnerables. Hablando de personas vulnerables, me refiero a aquellas personas pues que de verdad lo necesitan. Ahí es donde deberíamos estar metiendo. Pero cuando las personas vemos que tienen capacidad de poder sobresalir, creo que nosotros tenemos que ayudar e impulsarlos para que ellos puedan emprender, porque es algo que se necesita. Un buen rollo, un buen rollo sería invertir en la educación de estas personas. Correcto, en la educación o crear proyectos autosustentables para que ellos puedan venir y producir y poder poder hacer herramientas. Ajá, correcto, crearles herramientas. Ajá, y la segunda, porque... La otra onda es que cuando vas y ayudas a una región y este, en este documental lo vi, no recuerdo el nombre ahorita. ¿Lo puedes repetir el nombre? No recuerdo el nombre del documental, recuerdo el nombre. ¿En inglés, creo? Sí, ¿Cómo me salgo? Bueno, aventate ahí unas frases en inglés. No sé. Por ahí he escuchado que sos milíngua. No, yo no soy de inglés. Sé de Kiché nada más, pero dejémoslo ahí. Entonces, el rollo tiene que ver con que, por ejemplo, dañamos cuando vamos y ayudamos. Por ejemplo, en África, ¿vamos? O sea, hay mucha gente necesitada, pero ¿qué sucedió? Que muchos países querían ayudar a África y eran buenas intenciones, pero ¿qué sucedía? Que todos los víveres, toda la comida que llevaban para África lo compraban en esos países y de esos países se lo llevan a África. Ahora, ¿qué pasó en África? En África se producían estos mismos granos, estos mismos productos que se llevaban a África. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que dañaron la economía de África. ¿Por qué? Porque como llegaban y les regalaban el producto, entonces, ¿qué pasó con todo lo local? Lo dejaron de consumir. Entonces, aquí nos encontramos con un gran problema porque a lo mejor no es su intención dañarla y a lo mejor es una buena, y yo sé que es una buena intención el que ellos querían hacer, pero muchas veces se está dañando eso, ¿me entiendes? Se está dañando toda esta economía y por eso es que no crecen, por eso es que muchas veces no se avanza por eso mismo, porque nosotros a veces dañamos eso. Lo mejor es que tú vayas, por ejemplo, si quieres ayudar a África, ve a África, lleva el dinero, cómprale a ellos el producto y después ve y reparta a los que lo necesitan. Así estás ayudando a la economía local, estás ayudando a las personas y pues no estás dañando pues en una manera fuerte a las personas. Ya saben, dos maneras de que esta onda no funcione, también de ayudar es crear dependientes o que la gente dependa de la ayuda que muchas veces se da y hay que tener cuidado con eso y lo otro es comprar los productos. Así es, si vas a dar maíz o si vas a dar algún producto que se venda o se produzca en el lugar donde vas a llevar la ayuda a una comunidad, compra ahí los productos, ayuda a los productores ayudas a los productores y ayudas a la necesidad de la comunidad. Así que hay un montón de cosas que debemos de saber antes de dar pero si alguno de ustedes vuelvo a decir esto, si alguno de ustedes dio durante la pandemia mucha de verdad gracias por dejarse usar, por dar por llevar pan, por llevar algo que pueda ayudar a las personas más vulnerables y si lo puedan seguir haciendo que chilero. Solo recuerden lo que hemos visto la intención, por qué la damos, cómo la damos y eso pues va a glorificar a Dios. Y creo Adin, Adin, bueno, entonces la próxima vez que me que me invites a comer a tu casa o me invites a tomar café, pues que tu intención sea genuina. Que engordes, que engordes. Por eso siempre me das un montón de comida, porque no quieres que estos podcasts y este espacio cambien de nombre. Correcto. No, pero no, de verdad mucha que buena onda que hayan estado apoyando y si yo como les dijimos pueden hacerlo de distintas maneras, de distintas formas y gracias por escuchar. Mucha, de verdad, si ustedes tienen algún tema que quieren que tratemos aquí en el podcast o preguntas, déjenlas en los en los comentarios. Si estás en Spotify o en algún alguna onda de audio, anda a YouTube, ahí nos encontrás con como gordos podcast y ahí deja tu comentario y nosotros pues vamos a ver cómo responder estas preguntas en algún programa cuando se vayan juntando o tal vez al final, no sé, pero de verdad estamos interesados en que pues también seas parte de este podcast. Sí, mucha, y pues el único requisito es que sean gordos, eso es de nosotros, pero de verdad un fuerte abrazo mucha y que estén bien, también sean emprendedores si no tienen ahorita para dar, no le vean la cara mala a esto, den lo que ustedes tienen, los recursos que tienen y algo muy importante y con esta nos vamos parecemos de esos mariachis la última y nos vamos y la última y nos vamos y nunca nos vamos no, mucha no den lo que les sobre, eso no ayuda en nada o sea, no digan ah, bueno, este pantalón que ya lo usé por ocho años y que ya no tiene ni bolsas pero aquí me hace basura lo voy a dar, no, no saquen lo que no usan para dar, muchas veces ese es el problema, damos lo que a nosotros ya no nos sirve y entonces esa es una mala intención, o sea, ¿te gustaría que te dieran algo que no te sirva? creo que no, a nadie nos gustaría que nos regalen algo que no sirva, entonces pongámonos en los zapatos de los demás, llevemos amor, llevemos esperanza, llevemos el mensaje de Cristo y si podemos aliviar, si podemos cambiar a la realidad de una comunidad o de una persona, empecemos por ahí y glorifiquemos a Dios, así que nos vemos la próxima, Adin, vos que estés bien, gracias vos, ojalá y para el próximo podcast, pues haya cafecito y todo, esperemos. Que nos sorprenden, bueno muchachos, que estén bien, un fuerte abrazo y que tengan una buena semana.